Bueno mi gente, atravesando el puente hermano Patiño de Santiago Gavallero, el monumento allá que casi ni se ve por causa de las lluvias. De este otro lado, la otra parte de la ciudad, la parte sur, donde están los terrenos más sólidos que tiene la ciudad. Y volvemos para acá. Bueno, algunos van a decir que está en los comentarios del video, que no debió haberlo grabado así. Pero bueno, era para mostrarles a ustedes algo distinto a lo que se ve siempre cuando grabamos el teleférico. Porque mira cómo está, debido a las inclemencias del tiempo. Una vaguada que anda sobre el territorio rural pública humigana en este momento. Ahí está la estación Emiliano Tardif, a Catedral de Santiago. Que se vea esos dos picos, color marrón que ustedes ven, ya ustedes saben. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!